Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un alto honor dar hoy la bienvenida a este importante evento donde trataremos el tema de la cooperación internacional para el desarrollo de la construcción en madera en el Uruguay, con la participación de panelistas de la República de Chile que nos comparten su experiencia en su país. Quiero agradecerles la presencia de todos ustedes en este taller que lo enlantece y sobre todo de la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo en las personas de Matías Dendersky y de Verónica Adler, que su apoyo fue fundamental para la organización de este evento. Muchísimas gracias. Desde que asumimos al frente de la cartera del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hemos puesto énfasis en la construcción con diferentes sistemas constructivos no tradicionales, entre ellos la madera. La utilización de la madera no implica resignar calidad constructiva, sino reducir costos y tiempo de producción, además de ser un elemento más amigable con el medio ambiente que otros materiales. Nuestro país cuenta con una producción suficiente para abastecer la demanda que requeriría este impulso. En este momento hay más de 160.000 hectáreas de pino plantada. Esos son aproximadamente 59 millones de metros cúbicos de madera. Por más que exportemos madera en pie, se procese, se hagan paneles, sigue habiendo en Uruguay una masa de madera sumamente interesante como para empezar a pensar en darle un uso distinto. Si a todo esto tenemos en cuenta el déficit habitacional existente en el Uruguay, confirmamos que esta herramienta nos podría hacer de una muy buena solución para reducir la brecha existente. La madera presenta características que demuestran que es una opción más que válida para todo tipo de construcciones. En primer lugar está el hecho mencionado de la disponibilidad del producto maderero y que se trata de un recurso, como dije, sustentable y que cuida el medio ambiente. Es un compromiso del gobierno impulsar el uso de la madera para la aplicación en la construcción, agregándole valor a un recurso natural presente en nuestro territorio. Y desde esta cartera tenemos como objetivo desarrollar la construcción de vivienda de interés social con tecnologías de madera en pos de una visión que es económica, social y ambientalmente sostenible. De cara con este objetivo es que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se ha planteado una agenda de trabajo que sienta sus bases en la coordinación entre todos los actores del sector, generando acciones participativas y colaborativas entre públicos y privados, la academia, los laboratorios, la sociedad y contando además con el apoyo de la experiencia internacional de países cuyo avance en la temática son ejemplares. Se han identificado barreras y vacíos normativos, tanto nacionales como departamentales, que dificultan el desarrollo rápido en esta materia. Para superar estas dificultades se debe aumentar las competencias profesionales y técnicas necesarias tanto para el sector privado como para el sector público, que pueda evaluar la calidad técnica de las propuestas y acompañar su correcta ejecución. Tenemos la obligación moral de levantar esas barreras mencionadas y para ello debemos trabajar de manera coordinada y conectadas para poder tener un resultado exitoso. Es por eso que con la colaboración y compromiso de todos ustedes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial liderará la elaboración de una hoja de ruta con las estrategias y plan de acción que llevaremos adelante para obtener el objetivo principal, el uso de la madera para la construcción. Doy así por inaugurado este taller internacional de normativas para la construcción de madera, deseando que sea de gran utilidad y que sea el primero de muchos para la obtención de nuestro objetivo principal. Muchísimas gracias. Gracias.